Te quiero, y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Si querrame robarte un beso que me regalas La cara está en mi palo No se puede ser mejor que yo No, no Yo soy feliz Pero no, 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 no Tenemos que todos estar en movimiento Ya, a buscar el globo Vámonos Uno, giro, dos, tres, giro, cuatro, giro, cinco, giro, seis Mirando hacia arriba y yo golpeo con la frente el globo Hacemos diez veces Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Excelente! ¿Qué primero hacemos? Empeine, muslo, cabeza Vamos Sebastián, vamos Evita Empeine, muslo, cabeza Empeine, aquí nos vamos a poner Todos buenos para la pelota ¿Cómo se sintieron muchachos? Y yo estoy tirando Ustedes se movieron, supongo, ¿no? No, bailaron mucho Yo los vi a todos ahí bailando Con mucho, mucho color Tio, Chico Tio, Chico Tio, Chico